Hoy, ya no quiero tu amor, porque nunca amarás y quiero olvidar Sé, que no puedo seguir, porque nunca vendrás y quiero olvidar Y aunque busques un lugar, ya no puedes entrar en mi corazón Porque es el tiempo que se terminó, ya no recuerdo lo que es el amor Y para qué sirve tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor, y para qué sirve tu corazón Hoy, ya no quiero tu amor, porque nunca amarás y quiero olvidar Sé, que no puedo seguir, porque nunca vendrás y quiero olvidar Y aunque busques un lugar, ya no puedes entrar en mi corazón Porque es el tiempo que se terminó, ya no recuerdo lo que es el amor, y para qué sirve tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor, y para qué sirve tu corazón Y aunque busques un lugar, ya no recuerdo lo que es el amor, y para qué sirve tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor, y para qué sirve tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor, y para qué sirve tu corazón Y para qué sirve tu corazón Lo no recuerdo lo que es el amor, y para qué sirve tu atención Gracias por ver el video.